Le va a pegar a la pelota, Mazuero, subía Franco Mendoza, no podía Vizcarra, a Choy, goooool, lazo, goooool, de Gimnasia, el uruguayo Gonzalo Choy, González de Zurda rompió el arco y el ángulo, Gimnasia 2, Atlético de Chujo Mancero, lo hizo Choy, la contundencia de Gimnasia, se arrimó en un par de veces hasta el área de Chuc, en una fútbol de Mendoza, y en esta, desde la media luna, el zurdazo que saca Choy González, después de esta asistencia de Mazuero y el rebote, el zurdazo al ángulo de la mano derecha del arqueo de Atlético Tucumán, y el segundo festejo de Ingrao. Gana bien Gimnasia, quizás exagerado, es cierto, pero gana bien el lobo, como festejó Ari Paluch, no en el banco el señor Ingrao.